Solo contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con fernesí Para entregarme todito a ti Solo contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con fernesí Para entregarme todito a ti Toma mis besos Dame los tuyos Vivamos esta noche Un romance de amor Dame otro beso Toma otro mío Vivamos la vida De ti para mí Solo contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con fernesí Para entregarme todito a ti Toma mis besos Dame los tuyos Vivamos esta noche Vivamos esta noche Un romance de amor Dame otro beso Toma otro mío Vivamos la vida Te di para mí Solo contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con fernesí Para entregarme todito a ti ¡Gracias! ¡Gracias!